Y nos vamos acercando al inicio de los campeonatos de la Copa Perú, aquí en Puno, como también en Juliaca. Y sí, tenemos que hablar de Puno, obviamente que tenemos que hablar de una institución emblemática, el Centenario Unión Carolina, que a la vez tiene dos equipos, pero vamos a conversar inmediatamente con el profesor Juan Tito, que está ya en comunicación con nosotros. Profe, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a los oyentes de esta prestigiosa emisora, y sobre todo a los seguidores del deporte. Y puesta a sus preguntas, Jesús, ¿usted quiere realizar? ¿Cómo van los trabajos con el equipo, profe? Usted que está a cargo de la Unión Carolina, ¿cómo van los trabajos? Sabemos que es un equipo, a ver, que genera mucha simpatía de parte de la población, y que, a ver, en los últimos años más se ha dedicado a promover nuevos valores, a promover nuevos jugadores que han destacado ya en otros equipos a nivel regional, ¿no? Sí, efectivamente, Jesús. El Club Unión Carolina se está preparándose convenientemente en los 30 años. Ya se ha empezado con un microciclo de entrenamiento hace dos semanas. Básicamente no, a veces por situaciones de la candelaria, se ha suspendido unos cuantos días, y esta semana le hemos retomado el entrenamiento. Creo que este año el Club Unión Carolina, como lo hizo todos los años, se está preparando para el presente año, para la competencia del presente año. Estamos ya en conversaciones cada uno, en jóvenes y muchachos que van a integrar en el presente año el Unión Carolina, y sobre todo, Jesús, también queremos hacerlo algo diferente, ¿no? Este, ya se nos ha escapado varios años ya el campeonato de las manos, se nos fue, pero este año queremos salir adelante, salir adentro, sobre todo, buscar el campeonato, Jesús. Sí, el año pasado por muy poco, ¿no? Por muy poco se quedaron fuera de carrera, ¿no? Efectivamente, sí, pues, a veces, este... Creo yo, Jesús, que a veces la suerte también, ¿no? Sí. En ese día, ¿no? A veces, creo que algunos jugadores estaban dispuestos, han corrido para acá, ¿no? Pero uno no se ha podido, con un empate creo que podríamos clasificar, pero... Así es el deporte de Jesús, y solamente este año queremos salir hacia arriba, que es el microlino, para campeonar, sobre todo, ¿no? Buscar este campeonato en el presente año, Jesús. Sí, a ver, siempre se dice, profe, esto en el fútbol, ¿no? A ver, se dice que los jóvenes ganan partidos, pero los experimentados, ¿no? Ganan campeonatos. ¿Cómo se está dando esta mistura? ¿Qué jugadores conforman el plantel, en el momento del plantel de la Unión Carolina? Bueno, tenemos a jugadores ya de experiencia, ¿no? En el club del año pasado se están quedando, no sé, algunos pocos, con lo que hemos, con la diligencia hemos hecho una relación. Están, por ejemplo, está Wilson Paco, César Pilko, Mauricio Valdés, está Josep Pilko Mamani, Johan Kaira, Rick Urquizo, bueno, entre otros jugadores que el año pasado, este, están, aún todavía están en el equipo. Pero este año queremos reforzarnos bien, con jugadores que ya de experiencia, también jóvenes, jóvenes en lamentos que se quieren dar a conocer, ¿no? Estamos en conversación, por ejemplo, con Francisco Borda, Edson Caguana, Fernando Ochoa y otros jugadores más de experiencia, tanto para la Unión Carolina y el estudiante de la Unión Carolina. Queremos hacer un poco diferente y así poder luchar por el campeonato, Jesús. Sí, pero para conseguirse protagonista tiene que ver el respaldo de la Junta Directiva de la Unión Carolina, de la institución en sí. ¿Cómo está a propósito el tema? Sí, la dirigencia de la Unión Carolina está apoyando, hasta el momento está apoyando, ¿no?, en los requerimientos para hacer una buena campaña en el presente año. Ya en estos días, ya, y posteriores días, ya, creo que ya van a llegar incluso hasta los camisetas para entrenamientos, etcétera, en los materiales que les haya requerido, y así poder, ¿no?, también, este, estar en otras condiciones físicas a los jugadores. Solamente esperamos esa parte, de parte de los dirigentes que ya se ha conversado con ellos, ¿no?, que con el nuevo director, con el subdirector, que es el tan carval, el profesor Bernabé Maqueda, el profesor Roge Dalata, que siempre está al lado de este equipo, ¿no?, de este equipo, ¿no?, prestigioso de esta ciudad. Eso es Jesús. Sí, eso es cierto, ¿no?, lo de profe Dalata, son muchos años, el equipo, a ver, ha estado en el centenario, han tenido una muy buena participación. Se va a hacer, a ver, porque hay un tiempo todavía prudencial, porque usted nos dio algunos nombres, pero se va a buscar algo más, siempre se intenta por ahí en algunos clubes, y en la liga distrital de fútbol de Puno, no es novedad, a ver, siempre se ha dado que hayan jugadores foráneos. ¿Se ha hablado sobre esta posibilidad? Sí, efectivamente, justamente el día de hoy han venido bastantes muchachos de otros sitios, ¿no?, por años, y el día de mañana se les va a hacer la prueba respectiva, normalmente tenemos un primer partido de práctica, tanto en Unión Carolina como en Estudiantes de Unión Carolina, y así poder observarlos, verlos en la cancha. Muchos dicen, no, es bueno, no, hasta videos han enviado, ¿no?, para, este, para verlos, ¿no?, pero en cancha se ve, en cancha se ve, y así poder también, ¿no?, este, es decir, que si quieren en un dormino, o si no, hay mamá también, gracias por su participación, ¿no?, a esos jóvenes que están viniendo de otros sitios. Pero si estábamos prioridad, no solamente, no acá de local, sino de otros sitios también que están viniendo, incluso hasta también de la selva, de otras regiones que están viniendo a probar, este Jesús.